¿Cómo andás, Pablito? Esto habla muy bien de vos, muy bien de vos, porque le dejaste la mejor tecnología a tu mujer. Sí, totalmente. Ahí va, qué grande. Bueno, Pablo Echafrán, responsable del Museo Patagónico Provincial de Ciencias Naturales de la provincia de Río Negro. Como decía, a Pablo lo conozco de muy chiquito, desde que éramos chiquitos porque a esta altura como que estamos con la misma edad casi. Y, bueno, nos unió lo que es el amor por la naturaleza, la Patagonia, General Roca, y, básicamente, el amor por los fósiles, los minerales, y, bueno, esto que mi papá había llevado adelante, que era su pasión, ¿no?, de mostrarle a todo el mundo, difundirle, digamos, de forma así, sin economía, digamos, o por decirlo de alguna manera, todo lo que es la historia y prehistoria y conservación de todo lo que es la Patagonia, ¿no? Así que, bueno, nada, o sea, quiero que te presentes, porque, a ver, de dónde surge todo este amor que tenés vos por la naturaleza, ¿sí? Sí. Básicamente, tengo la suerte de que la gente que fue mi ícono y mis ídolos, los traté, por ahí no tanto como yo hubiese querido, pero los traté y son los que me inculcaron el amor por la naturaleza, que uno fue tu viejo, el otro fue el mío, con mi vieja también, la incluyo ahí en el combo mi vieja, que es mi gran ayudante de campo, junto a, bueno, ahora a mi mujer y a mi hija, Cielo, que tiene tres años y que nos ayuda en el campo, salimos del campo y disfrutamos del campo en familia, pero un poco mi pasión por la naturaleza tiene que ver con mi viejo y mi vieja, y me llevaban desde muy chiquito a mirar fósiles, a conocer la naturaleza en esta Patagonia tan rica que tenemos, me llevaban a la barra norte de Roca, y yo hacía mis pequeños hallazgos y después, durante toda la semana, lo volví a loco, papá, para que me lleve a la casa de tu viejo, a que tu viejo me enseñe las cosas que había juntado. A identificar las especies. Sobre todo tu viejo, que tenía esa capacidad de hacerla entender, yo tenía ocho, nueve años, y la capacidad que tenía tu viejo de hacerla entender a una persona tan chica, las maravillas del tiempo geológico, de la percepción de combinar eso del tiempo en geología, que es muy difícil de entender, que es una percepción que incluso es casi imposible entenderla, pero la dinámica del tiempo, del paisaje, de cómo fue cambiando la estructura del paisaje, de cómo fue cambiando a lo largo de los millones de años, la geología del lugar, del continente, que algunas veces estaba abajo del mar y otras veces arriba, y que cuando entraba al mar no era de que había un diluvio, sino de que era la corteza terrestre que se había hundido, y eso en el transcurso del tiempo, y cómo se depositaban los sedimentos marinos, para que hoy, 65 millones de años después, encontremos fósiles marinos en la barra norte de Roca, a mí de chiquito eso me explotó la cabeza, la verdad que fue una de las... Es que es muy loco eso, es muy loco, y cada vez que vas, volvés a encontrar, porque, digamos, el propio clima hace, provoca erosión y te vuelve a mostrar otra capa más, y bueno, nada, el hecho este de la preservación, porque de alguna manera todo esto hizo que se respetara muchísimo más eso, y llegó un momento en el que se juntaron tu papá, mi papá, y este... Uy, no, me olvidé el apellido. Jorge Nori. Jorge Nori, y armaron la fundación. Armaron la fundación, allá en 2001, después, que nace producto del esfuerzo de lo que tu viejo había hecho tantos años, tan a pulmón gratis, ahí en el taller de tu casa, de todos los miles de nenes que pasaron por tu casa a disfrutar la colección de tu viejo, y nació así, con un impulso que también se quería reactivar la idea de hacer un museo municipal, y así nace la fundación, con tu viejo, legando ese patrimonio enorme, que compone el 80% de las colecciones del Museo Patagónico de Ciencias Naturales acá en Roca, que, bueno, más que merecido homenaje que se llame Juan Carlos Salgado del Museo, ¿no? Sí, encima eso, viste, yo lo vengo cargando, es... Es un orgullo, sí. Es tremendo orgullo, ¿no? La verdad que yo lo que más me lamento es que los últimos años no lo disfruté tu viejo como correspondía, un poco la vorágine de abrir el museo, de todo lo que teníamos que hacer, de las obligaciones, de hacerlo tan a pulmón, de... La verdad que no... Si hoy tuviera la oportunidad de decirle a tu viejo de volver a hacer las cosas, le diría, vámonos más al campo, dejemos hinchar la pelota. Sí. Disfrutemos más la naturaleza, no nos hagamos tanta mala sangre con las cuestiones burocráticas, y con todo lo que tiene que ver con... Está bien que se justifique en algún sentido todo el esfuerzo que se ha hecho, porque, bueno, hoy el museo, antes de la pandemia, estábamos teniendo récord de visitas, el año pasado tuvimos 60.000 personas en el museo, visitando el museo, y de esas 60.000 personas, 8.600 chicos fueron alumnos de escuelas primarias y secundarias, la verdad que la obra de tu viejo sigue creciendo, es increíble, y es la obra de tu viejo porque... Sí, está bueno decirlo eso, ¿no? Porque, digamos, el museo no es solamente un lugar donde se muestran la colección, digamos, es un lugar donde también la gente va, interactúa, aprende, y también, digamos, es un lugar donde se realiza fuertemente lo que es la preservación del ecosistema, y la concientización de eso. Tienen esa función ustedes, también. Sí, el museo, desde que lo empezamos a proyectar con tu viejo, yo era muy chico, y empezábamos a hablar de estas cosas, y después de cuando tuvimos la oportunidad de armar la fundación, y la cantidad de asados que comimos ahí en el quincho de tu casa, los fideos que hacía mi vieja, para que una vez se quemó re feo mi vieja, porque estábamos haciendo una cena fundacional de todas las ideas, y nos turnábamos, tu viejo hacía asadito algunas veces, y otras veces íbamos a comer a la casa de papá y mamá, y mamá cocinaba, hacía fideos, y en todas esas cenas, y en esas charlas que teníamos, que eran maravillosas, las tengo muy fuertes grabadas en mi memoria, porque fueron las piedras fundamentales, y las ideas fundamentales de cómo nació el proyecto, y de cómo se fue formando este proyecto, este museo, siempre hablamos y velamos por eso, no solo circuncribirlo a la paleontología, sino que era la idea de que ayude la paleontología a interpretar las cuestiones evolutivas, y del cambio climático que vivimos hoy también, y de cómo trabajar en un museo de ciencias naturales, en un concepto completo, que nos permita ir abocándonos a distintas ramas de la ciencia natural, y armando equipos multidisciplinarios, y sobre todo siendo la casa de la gente a la que le gustan las ciencias naturales, que durante tanto tiempo fue tan difícil, incluso para tu viejo también era difícil, y que bueno, que vivimos en una sociedad que es bastante mezquina, ¿no es cierto?, en un montón de aspectos, y que todavía culturalmente tenemos un desafío enorme para romper esas barreras, y ser más colaborativo, ojalá que esto del COVID nos ayude a pegar un salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones humanas e institucionales, ¿no?, que nos enseñe que no tiene sentido la mente, y que logremos poder compartir el conocimiento, y trabajar de lo que nos gusta, y hacer las cosas, y hacer crecer, y que todas las instituciones que tienen que ver con el sostenimiento, tanto económico de estas cosas, como también de este tipo de instituciones que velan por la preservación del medio ambiente, tengan su rol y su función y el acompañamiento que merecen, ¿no? Claro, o sea, a ver, es sumamente importante eso, ojalá se tome mucha más conciencia, digamos, de esto, o sea, para que se den una idea, dentro del museo hay una sala de paleontología para nenes chiquitos, o sea, van los colegios ahí, hay una biblioteca también que se dé de libre acceso, eso se puede consultar. El Rincón Verde, que fue otro de los sueños de tu viejo, que era otra de las ideas de tu viejo, en el sentido de cómo el museo tenía que cumplir su rol educativo, y la verdad que no estaba nada equivocado, y hoy es más vigente que nunca eso también, el Rincón Verde es la sala pedagógica de nivel inicial, que es única en su tiempo en la provincia, hicimos una sala pedagógica que, bueno, que todos estos años la condujo Graciela Neboli, y atendió miles de miles de miles de niños que pasaron por esa salita disfrutando de las ciencias naturales y aprendiendo a jugar incluso con colecciones de verdad, porque tienen su colección didáctica de minerales, su colección de fósiles, su colección de insectos, sus libros, y todas esas salas del museo están pensadas en un todo, pero que van atacando distintos públicos, y distintos públicos, todo está direccionado a inculcar esto, el amor por la naturaleza, la conservación del medio ambiente, del que dependemos, en el que estamos insertos, y de enseñar eso, de que en la singularidad de cada uno de los animales que tenemos y que nos rodean, está la supervivencia del ser humano, Exacto, somos todos parte del ecosistema, no estamos ni arriba ni abajo, o sea, somos parte de, y si no aprendemos, o sea, tenemos la suerte de tener inteligencia y la capacidad de poder entenderlo, que por ahí las de distintas especies no lo tienen, entonces tenemos, no la fortuna de hacer un libre albedrío de todo esto, sino tenemos una gran responsabilidad, que es la de justamente preservar, o sea, entonces, a ver, una de las cosas que me voy a meter más humanamente todavía, ¿por qué encaré lo del ricosito verde? Porque así como a vos en su momento te interesaba, y lo ibas y lo buscabas a mi papá o a tu papá, para que justamente me acueras, el día de mañana va a venir un nene, o una persona grande, perdón, y te va a decir, Pablo, yo era chiquitito y venía acá, y jugaba acá con el coso, gracias a esto hoy, ¿sabés qué? Soy un capo en paleontología, ¿viste? Y esas cosas no tienen precio, es lo más humano que uno puede llegar a dejar acá, y es por lo único que te van a recordar, y nos van a recordar a todos, ¿me entendés? Por lo que hagamos en esto, ¿viste? Me puse medio papista, me parece, pero creo que digamos, es un claro ejemplo como para ponerle un sello, digamos, ¿no? ¿Vos sabés qué pasa en el museo? Ha pasado estos años, yo tengo la suerte de que desde muy chico ya andaba, bueno, con tu viejo aprendiendo de paleontología, que me enseñaba un poco, mis raíces son en eso, los invertebrados fósiles, igual que a lo que se dedicaba tu viejo, que era eso, los invertebrados fósiles, y un poco aprendí, me fui armando de eso, y con papá en la parte ecológica, y entender la problemática del medio ambiente, el equilibrio del ecosistema, de cómo preservar las especies, de todas esas cosas que papá también luchó tanto tiempo, y que también fueron forjando un poco mi interés en la conservación de la naturaleza en el sentido amplio, y que en los últimos años me he dedicado ya con esta suerte de estar desde tan chico vinculado con las ciencias naturales, y una vez que ya logramos gestar el museo y que el museo abrió sus puertas, lo que el museo me permitió a mí fue ir conociendo un montón de gente, que nos fue formando y nos fue guiando y nos fue tutoriando, y que nos ha abierto las puertas de otras instituciones, y que nos ha formado y nos continúa formando, Sí, de hecho, habían participado de, hicieron todo un documental, ¿no? Gigantes del Sur. Gigantes del Sur, es una serie documental que hicimos con Soledad Bonet, una gran amiga, también miembro del museo, de la fundación también, Soledad, ella no, en el año 2012, estábamos haciendo las gestiones cuando el VACUA, la Televisión Nacional Digital Abierta, lanzó convocatorias para generar contenido para la televisión pública, nos presentamos con el museo, y quedamos seleccionados, hicimos una serie documental de 13 capítulos de una obra, que muestra a cada uno de los capítulos todo lo que el museo hace en preservación del patrimonio paleontológico en la provincia de Río Negro, y las relaciones del museo con otros museos en la provincia de Río Negro, y con otros museos a nivel nacional e internacional, con los que el museo se ha vinculado y se sigue vinculando, y la verdad que esa serie la han visto miles de televidentes en todo el país, porque se transmite por la televisión pública a todo el país, es increíble. Es genial. Hace poquitos días atrás, porque me contaba que nos vio en una grilla horaria media rara, porque era a las 4 de la mañana, pero lo siguen transmitiendo en distintos horarios, a veces queda la mañana, otra vez a las 8, otra vez a la tarde, pero la verdad que que siga teniendo televisión abierta, la serie del museo es maravilloso, y lo que hemos tenido, este verano por ejemplo, nos visitaba un chico de la provincia de San Juan, que es fanático de la serie documental Gigante del Sur, que le encantan los dinos, venían de San Juan viajando con los padres, y el nene los pastidió a los padres para que sí o sí pasen por Roca a conocer el museo, así que tuvieron que desviar, se iban para las grutas, le quedaba más fácil ir por Santa Rosa, pero dijeron, no, vamos por General Roca, le metieron un montón más de kilómetros para venir a conocer el museo, y tuve la suerte de que justo cuando llega al museo, me encuentro yo con él, y él me mira y me dice, vos sos de Gigante del Sur, y yo me quedé así del lado, y le digo, sí, porque yo soy fanático de ustedes, y que el museo, así que le hice un tour completo por toda la parte que el museo está cerrada al público, los laboratorios, las colecciones, el ala de colecciones, y los padres me iban contando, él quiere ser paleontólogo desde que vio Gigante del Sur, y la verdad que es maravilloso que tenga ese rol el museo, y que a través de las acciones, esté cumpliendo ese objetivo, que también era un sueño de cuando fundábamos ambas instituciones, la fundación y el museo, ¿no? La fundación y el museo, sí, es fenomenal, o sea, hay algo también que cumple un rol muy importante del museo, que, bueno, yo tuve la oportunidad de verlo ahí, una de las fotos que cada tanto pasa por acá, es de una tarántula, y que es que, si hay alguna especie que no es endémica, o sea, no es del lugar, el museo es el lugar para recuperarlas, esas especies, y en todo caso orientarlas a ver qué se hace, ¿sí? No soltarla así libremente, porque eso puede llegar a generar un terrible problema ecológico, digamos, en el lugar. No, el problema del mascotismo, el tráfico de fauna, es uno de los grandes problemas que tenemos los seres humanos, de este avasallamiento que hacemos sobre la biodiversidad, y el tráfico de fauna, que a veces parece inofensivo, y que mueve millones de dólares en tráfico ilícito, porque la fauna está protegida por ley, tanto nacionales como provinciales, así que es un delito traficar fauna, lo que genera es un impacto en el medio ambiente, que ha pasado, hay un montón de ejemplos, por ejemplo, en Chile hay un montón de ríos que están con una rana exótica, que es africana, que las traían como mascota, y después cuando los chicos se aburren de los animales, en el mejor de los casos los sueltan, y en el peor de los casos esos bichos que sueltan, sobreviven y empiezan a generar una... Sí, empiezan a transformar un animal. Así lo estrado, esos compiten con el equilibrio del ecosistema natural, porque los bichos exóticos compiten con nuestra fauna autóctona, pero lo peor no es solo eso, porque no sería tan grave tener un animal más en el listado de animales que tenemos presente en el ambiente, sino que los problemas son que primero compiten por el mismo nicho ecológico que las especies autóctonas, que muchas veces las exóticas están mucho más armadas porque se adaptan más rápidamente a algún ambiente, entonces compiten más eficazmente con las especies autóctonas y las termina distinguiendo, y además liberan enfermedades, traen zoonosis propio de cada una de las especies, y eso empieza a alterar el ambiente, incluso esas problemáticas, y ese es el gran problema de los bichos exóticos como mascotas, que a veces uno los compra pensando que le está haciendo un regalo lindo a un niño para tener una mascota exótica como un esnovismo raro, y en realidad lo estás poniendo en peligro, porque la mayoría de los animales, cuando generan zoonosis en cautiverio, esa zoonosis se transmite a los seres humanos, y puede ser hasta mortal en muchas de las enfermedades que transmiten los animales, así que no es un chiste tener un bicho exótico de mascota, y encima eso después no somos conscientes, y no lo llevamos a un lugar cuando ya no queremos tenerlo en nuestras casas, no lo llevamos a un lugar como un museo, como un zoológico, como un lugar donde eso se pueda manejar como corresponde, estamos poniendo en serio riesgo la salud de los ambientes y la salud de la vida humana, un poco el COVID nos está mostrando esto, que si seguimos alterando el medio ambiente, todos los patógenos que tienen los animales se van a ir transmitiendo cada vez más fácilmente y más rápidamente a los seres humanos. Más fácilmente a los humanos. Bueno, acá Gabriel de la Sala hizo dos preguntas, una que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el tema de los castores en Ushuaia. Ese es otro gran problema, sí. Es un gran problema. Pero después hizo otra pregunta que es, ¿cuál es el fósil estrella, por decirlo de alguna manera, dentro del museo? Bueno, el museo tiene una colección paleontológica de 25.000 piezas hoy, alrededor de 25.000 piezas. Muchas son invertebrados, porque el gran porte de la colección del museo, el 80% de la colección, en la vida y la obra de tu viejo, eran invertebrados fósiles, que son muchos muy pequeños, pero de muy grande valor. Entre eso, una de las piezas joyas más destacadas que tiene el museo es un cangrejo fósil de 18 millones de años. Sí, el cangrejo. Ese cangrejo tiene una belleza. Ese cangrejo. Parece que estuviera vivo el cangrejo. Yo lo vi a mi viejo cuando... Mi viejo recibió un bloque de... De cómo decir... Cómo... Qué lástima. No tengo uno acá, por ejemplo. Porque cada tanto vivo en estas casas de juguete que te venden un bloque de arena donde vos vas raspando y vas sacando los huesitos de los dinosaurios para armar el hueso de dinosaurio... El dinosaurio en sí. Bueno, de esa misma manera estaba ese cangrejo. Entonces, mi viejo estaba con... Con un martillito neumático, ¿viste? Dándole despacito, ¿viste? Para descascarar todo. Y a la medida que iba haciendo eso le iba poniendo la gotita, ¿viste? Para que no se vaya desparramando. O sea, era el único material que tenía, ¿viste? Y quedó el cangrejo y hemos estado en la piedra para... Y es fósil, ¿viste? Esto que estás contando es fundamental porque cada una de las piezas que vemos en cada museo en el planeta donde vemos un fósil atrás está eso. Todo el trabajo, primero la investigación previa de encontrar el fósil en el lugar de poder retirarlo del lugar y que eso vaya a un laboratorio y que en un laboratorio se limpie granito por granito de arena para no romper la pieza porque los fósiles son... Es un milagro de la naturaleza que se interrumpió el ciclo natural de la materia que era que la materia se tenía que descomponer. Pasaron un montón de procesos físicos y químicos que lograron que el material se vaya preservando con el tiempo. Esos procesos físicos y químicos fueron cristalizando el material y se fue fosilizando con todos los procesos de fosilización y esa pieza tan delicada, extremadamente delicada, hay que limpiarla con paciencia total. Juan Carlos siempre me decía cuando te empieces a hablar, pará. Cuando la pieza te empieces a hablar es porque ya tuviste muchas horas delante de la pieza. Y es la verdad, esa paciencia que hay que tener de miles de horas de cada pieza que hay que limpiar y restaurar. Es peor que un rompecabezas. Es peor que un rompecabezas. Y ese cangrejo es una de las piezas más importantes que tiene el museo y después durante los museos en sus objetivos, de nada sirve tener colecciones si no se estudian y no se publican en revistas científicas y eso no se genera el conocimiento de revistas. Una de las grandes actividades del museo es mantenerse activo en investigación científica, tanto desarrollada por los miembros del museo como por otros investigadores que vienen a visitar las colecciones. Las colecciones son públicas. Eso te quería preguntar también. ¿Cómo es el proceso de investigar? Digamos, ustedes empiezan a investigar, en tu caso vos te estás investigando el tema de unas lagartijas, ¿no? Sí, yo estoy laburando dirigido por Cristian Abdala en el equipo de investigadores de Cristian Abdala que es un herpetólogo. Los herpetólogos son los que se dedican a estudiar los reptiles y los anfibios. Cristian es del Instituto Lillo de la Fundación Miguel Lillo de Tucumán que es uno de los institutos de investigación científica más importantes del país. Desde que fundamos el museo él está vinculado con el museo y la verdad que es un orgullo y un orgullo para mí que en los últimos años me está guiando en esto de ir aprendiendo sobre los reptiles que es un tema que me apasiona. En los últimos años lo he dedicado casi exclusivamente a trabajar en generar las colecciones a incrementar las colecciones herpetológicas al museo. La colección herpetológica al museo la fundó Javier Nori el hijo de Jorge El hijo de Jorge fundó la colección de herpetología del museo después él se fue a Córdoba a la Universidad de Córdoba y siguió su rumbo y su carrera científica allá y yo en los últimos años tomé un poco la aposta de ir haciendo incrementar las colecciones y de trabajar en herpetología en el museo formado y dirigido por Cristian con el que estamos haciendo aportes muy interesantes al conocimiento de la distribución de las especies y hemos hallado especies nuevas que están en peligro de extinción que son vulnerables Ese es el punto para los que digamos ¿cómo es el proceso? o sea vos descubrís una especie nueva ¿sabés de qué? nada encontraste la lagartija y la tratás de ubicar la investigás por todos lados no existe información sobre esa lagartija ¿cómo se maneja ¿cómo se maneja eso? El primer paso es generar colecciones generar las colecciones es ir al campo recorrer la provincia colectar animales en muestreos no destructivos que no afecten a las poblaciones naturales esto hablando en biodiversidad ¿no? cuando trabajas tanto con reptiles mamíferos u otras o con animales actuales ¿no? se hacen muestreos no destructivos para generar colecciones de referencia que nos ayuden las colecciones tienen objetivos múltiples e infinitos hoy no sabemos qué aplicaciones va a tener el futuro las colecciones que estamos generando hoy pues la información que se genera es infinita y a medida que pasa el tiempo esas colecciones se van a seguir estudiando y se va a seguir generando conocimiento el conocimiento de nuestra biodiversidad no se acaba hoy el museo es como un arca de noé gigante digamos los museos en general son arcas de noé porque es donde se resguarda el patrimonio natural y cultural la memoria y la identidad nuestra porque a través de nuestros recursos naturales también está nuestra memoria y nuestra identidad y nuestra identidad cultural y además hay un acervo de información gigante tanto genética para el estudio incluso de cómo tratar enfermedades y de cómo tratar otros virus y pandemias y todo lo que quieras la clave también está mucho en la biodiversidad por eso es tan importante protegerla pero además estamos alterando tan rápido el medio ambiente de los seres humanos que incluso se están extinguiendo especies antes que las descubramos sí entonces la humanidad parece mentira pero es así la humanidad está perdiendo el conocimiento de un montón de especies que se están extinguiendo que se extinguen todos los días y que muchas incluso no alcanzamos a conocerlas antes que se extinguen entonces es cada vez más importante el rol de los museos en cuanto a salir a documentar y a salvaguardar la biodiversidad y uno de esos pasos es generar colecciones que nos permitan entender las poblaciones las dinámicas y entender la estructura taxonómica de los animales y la cuestión evolutiva de la vida en el planeta también pero sobre todo estas colecciones de resguardo o sea tenés esa colección de resguardo haces una comparativa digamos de esa especie no existe Ahí es cuando entra el trabajo de los científicos que empiezan a hacer todo el trabajo de lo que tiene que ver con la descripción de las especies de describirlos morfológicamente y molecularmente se toman tejidos porque a medida cuando uno sale al campo y colecta las especies biológicas se guardan tanto los ejemplares como los tejidos genéticos para estudios genéticos moleculares y de información que como decía es infinita y así lo va a ser si se resguardan correctamente los ejemplares y si esos ejemplares van a estar a disposición de la comunidad científica porque de nada serviría llenar edificios de colecciones que no se van a estudiar entonces lo primero que hay que ir haciendo es compartiendo esa información con otros científicos con otras instituciones hoy hay un montón de plataformas que se dedican a compartir la información biológica hay un montón de sistemas donde se cargan las colecciones antes era una locura era ir libro por libro y empezar el delirio antes había que viajar a comparar los otros materiales a otros museos donde estaban depositados los especímenes antes de que hubiesen museos en la provincia había que ir a Buenos Aires o a La Plata o a las grandes colecciones científicas del país claro se mandaba a estudiarlo allá para que te dijeran existe o no existe qué sé yo y una vez que definían que no existía que era así ahí te dejo el paso para que me digas qué es lo que sucede empieza con el trabajo de descripción de poder bueno de hacer los estudios anatómicos morfológicos y poder hoy se usa la biología molecular para las bases de datos de lo que tiene que ver con la filogenia del árbol evolutivo y el parentesco de esa especie que la la biología molecular ha ayudado mucho a la biología convencional en esto en esclarecer los árboles evolutivos y el concepto de especie y cuáles especies son válidas y cuáles no ir identificando muy bien antes por ejemplo te hablo justamente de los reptiles que es el tema que más estoy trabajando antes te creía que había un bicho en particular que se distribuía por toda la Patagonia y los estudios taxonómicos y moleculares lo que fueron demostrando es que había un montón era un complejo de especies que se parecían morfológicamente una de otra pero que en realidad eran especies distintas entonces qué es lo importante de eso además de entender que eran especies distintas que en realidad entendemos que los complejos de esos especies eran poblaciones mucho más reducidas y que las especies están en peligro de extinción que es lo que está pasando mucho con los reptiles del bajo dañelo por ejemplo el año pasado describimos una lagartija que se llama Liolemus quinterosi que es una lagartija endémica del bajo dañelo que estaba confundida con un montón de otras especies y que pensaban que eran poblaciones grandes y en realidad no es una población de unos bichitos que viven en unas islas de rocas que hay ahí en el bajo dañelo entre plena actividad petrolera y son bichos que son recontra endémicos que están circuncritos nada más que ahí en ninguna otra parte del mundo y que son recontra vulnerables o sea descubrieron una especie nueva de lagartija que habita ahí que estaba confundida en realidad con otras especies incluso cuando cuando colectamos esos ejemplares los colectamos para las colecciones pensando que confundida con otra especie cuando llegamos al museo que le empezaba a contar las escamas porque hay que ver los caracteres morfológicos y empezamos a ver que comparar uno con el otro cuando los tenés uno y otro en las colecciones pero vos fijate lo que son las cosas Pablo o sea todo el mundo cree que por ahí que ya está todo inventado que ya está todo descubierto en ciencia no hay nada no hay nada en ciencia está todo por hacerse hay millones de descubrimientos todos los años hay un montón de cosas por hacerse hay mucho hecho y hay miles de publicaciones pero está todo por hacerse en realidad eso es lo interesante y eso es lo hermoso que tienen estas disciplinas que todo lo que se haga es un aporte al conocimiento uno por más chiquito que parezca sacar una foto con tu celular hoy en un área protegida de un bicho que no lo conoces mucho y que lo compartiste en una red social puede ser el descubrimiento de una especie nueva o puede ser el descubrimiento de que por primera vez está nombrado para esa provincia y te ayuda a entender más la dinámica de las poblaciones y la distribución de las poblaciones y eso ayuda también a entender cuáles son las medidas de conservación que tienen que tener tanto una ciudad o una provincia o el país en tema de conservación de la biodiversidad y mucho pasa con el tema de las aves también que digamos que van de un lado para otro y de repente ves una especie distinta en otro lugar y vos decís ¿qué está pasando acá? ¿viste? Bueno y eso nos ayuda a entender el cambio climático y nos ayuda y eso es un entramado las disciplinas tanto del pasado como del presente a mí me gusta decir que el museo se dedica a entender la biodiversidad del pasado y del presente pero sobre todo las cuestiones biológicas actuales nos ayudan son infinitas porque a medida que las vas entrelazando con otras disciplinas y te vas metiendo en el mundo el conocimiento de las disciplinas la biogeografía la taxonomía y todo lo que tiene que ver con ecologías y se van entramando y vas entramando esos conocimientos y algo que parecía un granito de arena el conocimiento termina siendo un eslabón que ayuda a entender un montón de procesos de la dinámica y que son total y completamente direccionadas con uno mismo porque vos decís bueno qué tiene que ver esto bueno el COVID nos muestra eso un murciélago o lo que sea que haya sido el origen de eso en China nos afecta a todos fíjate que una cosita tan y cómo se replicó o sea fue una cosa la naturaleza somos indisociables de la naturaleza ese es el problema no terminamos de entender somos indisociables de la naturaleza que nos rodea y es tan importante una lagartija como un ser humano cualquiera o un insecto que está polinizando una planta hasta que no saquemos esa mirada antropocentista de que somos los mejores y de que podemos construir edificios y viajar en avión en tiempo récord y no entendamos que las abejas son tan importantes o más importantes que nosotros no vamos a cambiar la forma de gestionar y de hacer y de construir tanto las relaciones humanas como las institucionales sí bueno vamos a hacer una cosa porque esto terminó siendo más allá de una charla de fotografía una charla naturalista y me encantó por demás yo no soy ninguna de las cosas no soy ni naturalista ni fotógrafo así que no sé por qué me invito a hacer esta charla es que es así mira se acaba de unir Tomás Tibó que también es un fotógrafo naturalista muy muy grande bueno ya en algún momento charlaré con él del tema de Río Negro este Pablo a ver cómo arrancaste con la fotografía la fotografía bueno no soy fotógrafo soy un en eso también soy un caradura hago fotos en eso robamos todo así que no te preocupes si se entiende lo que uno quiere mostrar ya está así que dale yo tengo la necesidad nace porque tengo la necesidad de documentar la vida porque me gusta me falta muchísima técnica me gusta cada vez más la fotografía quiero seguir aprendiendo y quiero mejorar mi técnica porque me gusta cada vez más pero nació como eso como la respuesta a querer documentar las cosas que veía aprovechando la cantidad de horas de campo que hacemos estudiando bicho estudiando la naturaleza yendo al campo ver distintas expresiones naturales entonces me surgió la necesidad de empezar a documentar las cosas que yo veía para que le sirva también al museo con una base de datos fotográfica de las especies y también para que sirvan los proyectos de investigación en los que voy participando y que le sirva a los amigos que si hay algo que tengo para agradecer de todo esto y de mi historia vinculada con el museo es esta la cantidad de gente que pude conocer con la que me pude relacionar y las amistades que fui gestando a lo largo del tiempo de estas cosas ¿no? entonces cuando uno anda en el campo y tengo un problema que soy una pelotita de ping-pong gigante yo veo una abeja y le quiero sacar una foto y veo un pájaro y le quiero sacar una foto porque siempre esto capaz que le sirve a alguno de los amigos biólogos que tengo en la costa o le sirve a los amigos tucumanos o a los amigos de Brasil y la verdad que voy tratando de documentar lo que veo también porque entiendo que la degradación del ambiente es cada vez peor y lo veo y lo vemos en el trabajo que hacemos de campo permanentemente y el avasallamiento de las áreas naturales y no naturales de las actividades minera, petrolera los vehículos 4x4 y como todo eso va afectando los ambientes y el paisaje que es lo más también es una de las cosas tristes ¿no? de cómo bueno te voy a frenar un segundo porque es más ya te digo te convoco para otra charla el mismo día la semana que viene si te parece sí ¿sí? ¿por qué? se van a putear no, no, por favor no, no, no la naturaleza es lo más y por eso quiero mostrar esta foto que la sacaste ahí en el museo en el museo con una técnica de una caja con fondo blanco porque para estudiar la lepidosis y los colores de los lagartos y de los en realidad lo que estamos haciendo es todos los animales que llegan al museo primero los fotografiamos en fondo blanco porque nos sirve tanto para estudiar la coloración y la lepidosis y la forma de la escama o de los otros ejemplares por ejemplo las plumas de las aves los colores de los insectos y las formas pero además nos sirve también como material para hacer material de difusión del museo y además generamos la foto antes de fijar a los ejemplares y de meterlo en las colecciones porque nos sirve para identificar las especies y lo que estamos generando en las colecciones es la total evidencia que tenemos no solo el ejemplar en los casos que tienen que estar en las colecciones que se mata se sacrifica el ejemplar y se fija con distintas técnicas y se conservan alcohol en el caso de los reptiles tener también la base de datos de los animales fotografiados en vida porque después nos sirve como te decía al principio la información infinita nunca sabés en qué va a terminar o cómo se va a utilizar esa foto o ese ejemplar para estudios futuros entonces para todo hacemos una base de datos integral también cultural de quién la encontró cómo cuáles eran las características del clima lo que se llaman los field notes las notas de campo entonces documentar no solo las especies sino todo el trabajo cultural que hay atrás que es casi tan importante o más importante también que las especies en sí mismas y todo lo que tiene que ver con la parte humana de los procesos culturales quienes estaban quienes conformaban los equipos que estaban en el momento que descubrieron esa especie o cómo llegó el tamaño real de esto definímelo con la mano con los dedos cómo sería el tamaño real de esta lagartija esos lagartitos esa es una especie que se llama teius ocelatus son unos lagartitos así serán no son muy muy grandes miden unos 25 30 centímetros y son unas especies bastante erráticas son difíciles de capturar en el campo porque cuando necesitas capturarla por supuesto que a quienes estén escuchando esto nosotros no pedimos que cuando se sale al campo se capturen ejemplares para los museos y solo para cuestiones científicas y no capturar por capturar quienes trabajamos con especies silvestres que tenemos que manipularla para estudiarla es solo para eso tiene que cumplir sino después respetemos la vida y respetemos la naturaleza y no la molestemos saquémosle una foto a distancia estos son bastante difíciles de sacarle foto a distancia porque son unos corredores activos son erráticos y bastante desconfiados son difíciles de fotografiar en situ pero en el museo en esta caja blanca que tenemos se quedan un poco catatónicos porque se ven encerrados en cuatro paredes blancas y con una lúa arriba para sacarle foto y ven un tipo con una cámara de foto con un objetivo y con dos flash y se quedan quietos los bichos la mayoría de la vez hasta que entiendan qué pasa así que nos da tiempo para poder sacarle fotografías de estudio pero esos animales son bueno ese ejemplar particularmente lo encontramos del lado de la provincia de Río Negro se distribuyen mucho en La Pampa en la provincia de La Pampa y es uno de los primeros ejemplares que se documenta para la provincia de Río Negro mirá mirá que bueno vamos con otra foto más miren lo que es esto es una lechucita a las bicacheras la tiene cunicularia y esa lechucita la tienen un significado especial primero porque la agarré así fue al vuelo y fue casual esa foto venía aterrizando ella a un a un tacho de un tanque de agua que había en una construcción porque estábamos haciendo en esto me acompañó mi esposa Verónica haciendo unos trabajos de relevamiento de biodiversidad en la zona periférica de Roca esto es en un barrio de acá de General Roca que se llama Pessini estaba en construcción ahora está bastante en avanzar el barrio pero en ese momento no había mucho y lo que estábamos haciendo yo estaba colectando de agrópila de las lechucitas las de agrópila son todo lo que las lechucitas y las aves rapaces comen y no pueden digerir los pelos los huesos todas las partes duras de los animales los caparazones de los insectos que tienen mucha queratina y que no lo pueden digerir en el tracto digestivo las aves rapaces todo lo que digieren a la mañana de la noche lo reburgitan en unos bolos unas pelotas y se llaman agrópilas que son la reburgitada de todo eso nosotros lo que hacemos es seguimos los nidos de las lechuzas en este caso es la lechucita las bicacheras seguimos los nidos y colectamos las agrópilas durante todo el año y vamos viendo semanalmente mensualmente estacionalmente y anualmente la cantidad de especies y determinamos las especies que están comiendo en ese estudio que estábamos encarando en el museo lo que estábamos mirando es el rol ecológico que tiene para la salud de la ciudad las lechucitas las bicacheras por ejemplo que en la cantidad de pequeños vertebrados sobre todo de roedores que son vectores de enfermedades para los seres humanos se comen todos los días estas especies entonces son nuestras aliadas naturales para el control de los roedores en las ciudades de estos animales que muchas veces están perseguidas porque se creen que las lechuzas son de mal agurio y que las persiguen o las matan y le pegan un hondazo falta tanta educación para sintetizarlo se estudia digamos las heces de la 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 son las vomitadas digamos las vomitadas de la lechuza para contabilizar los huesitos de ratas digamos y de esa manera se logra entender claro después en el museo se logra entender la población que hay después de esas de esos bolos y vamos identificando por la morfología de los dientes sobre todo en los roedores o de los caparazones de los insectos vamos identificando las especies que se comió vamos haciendo una planilla de seguimiento de eso y vamos viendo la dieta el estudio de la dieta de las aves rapaces para entender justamente todo eso que tiene que ver con la con la dieta y con los los servicios ambientales que nos prestan estas especies y también con eso y también con eso hacemos un mapa de presencia y ausencia de especies porque con eso muchas especies de roedores por ejemplo son nocturnas y muchas especies de insectos son nocturnas y las lechucitas también son nocturnas entonces hay un montón de animales que no los veríamos de otra forma incluso hay muchas especies incluso hasta de roedores que se han descrito primero para la ciencia se han descubierto los biólogos han descubierto especies de roedores de pequeños mamíferos para la ciencia a través de la agrópila antes de conocer el ejemplar vivo de haber capturado un ejemplar vivo ha pasado mucho eso en la biología y son una de las cosas maravillosas que tiene porque además tampoco tenés que sacrificar ningún animal simplemente juntar los bolos bueno y andábamos recorriendo los barrios de roca para juntar las agrópilas y bueno y siempre de cada nido y de cada ejemplar fotografiamos y bueno logré esa captura de esa de ese de ese ejemplar tan bonito bueno Pablo quedan 5 minutos nada más y tengo acá una parva de fotos para mostrar y muchísimo más para hablar con vos yo creí que esto iba nada me ha tardado una hora y la verdad no pero yo también no se olvidate no 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 lo que pasa ese es el tema que cuando te apasiona tanto la naturaleza y le pones esfuerzo y todo digamos uno se el tiempo no ya no existe ¿me entendés? ese es el punto y está buenísimo poder compartirlo y ver que del otro lado hay gente que le interesa ¿me entendés? todo este tema ojalá no se hayan aburrido y no hayas perdido seguidores después de esta charla no 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 es muy la verdad que esto es muy muy lindo muy agradable una foto que te mandé que si querés podemos cerrar con esa que te la mandé porque tiene un montón de significado y tiene dos anécdotas graciosas que es la una de la de los renacuajos la renacuajo hay dos fotos que están hiladas en realidad esa de los renacuajos es una que lo que tiene de lupo esos renacuajos son los renacuajos de una ranita que es la ranita del monte pleurodema nebulosa nebulosum es el nombre científico pleurodema nebulosum la ranita o escuercito fantasma le dicen también esos renacuajos es una ranita re loca que está adaptada a la vida en las zonas áridas porque nuestra patagonia que generalmente le dicen desierto y no es un desierto está muy lejos de ser un desierto es una zona árida está llena de ejemplos de especies que están adaptadas a sobrevivir con muy poca agua y a sobrevivir en extrema eridez y en circunstancias muy difíciles esa foto la saqué porque cuando encontramos esas ranitas y esos renacuajos acá en el medio de la barda hacían 41 grados de calor y y quedan las ranitas esas pasan hasta 3 4 años aletargadas abajo enterradas en el barro en la tierra esperando que haya una lluvia lo suficientemente grande para que se genere una lagunita donde puedan salir y depositar los huevos y que nazcan los renacuajos y tienen una adaptación muy loca porque están están acelerados entre 3 y 4 años sí más también hacen un cocún de una de una membrana que cuando que los mantiene con la humedad enterradas para no perder la humedad porque son anfibios necesitan la humedad entonces hacen un cocún con la membrana quedan enterradas adentro de ese cocún y cuando llueve lo suficiente que se moja el sustrato y se genera una laguna arriba se comen esa membrana se desentierran ponen los huevos y toda la metamorfosis está acelerada porque los charcos estamos hablando de esta no esa es la esa es una ranita que que tiene es la ranita del zarzales la pleurodema no y esa es la otra rana no la pego con la rana pero los renacuajos esos tienen una reflexión de vida primero porque tienen el ciclo acelerado reproductivo y la metamorfosis están adaptadas hacen toda la metamorfosis en 5 o 7 días porque se tienen que dejar de cerrar en aguajo antes que se seque el charco en el monte claro y después cuando se seca el charco una vez que cumplen con su rol biológico se entierran a esperar a la próxima lluvia es re loco pero lo que tiene es ese mensaje de no importa que tan duras sean las condiciones de vida hay que seguir luchando porque siempre va a venir una lluvia mejor la verdad que esa foto captura ese mensaje de de contra las adversidades y de seguir y de seguir luchando por la vida ¿no? Exactamente Pablo vamos a seguir la semana que viene ¿sí? porque esto se va a cortar y me quiero me quiero poder despedir este nada con un gran abrazo así a la distancia sos un hermano y es un honor enorme tener esta charla con vos que bueno cada vez que voy al museo allá siempre me reciben con los brazos abiertos este y charlamos esto o el doble digamos porque es apasionante la naturaleza a lo que nos lleva así que hermano te quiero un montón y este yo también te quiero un montón te agradezco muchísimo de esta charla gracias a vos por todo bueno si nos vemos la semana que viene ¿sí? saludos muchas gracias a la gente por si saludos a todos los que estuvieron acá en la charla espero que les haya gustado chao nos vemos